Hoy es un día histórico, hoy vamos a votar una reforma constitucional que tiene que ver con el derecho constitucional a las personas que tienen una condición de discapacidad a recibir una pensión por parte del gobierno. Nuevo León es uno de los pocos estados del país donde el gobernador se negó a firmar el convenio con la federación y hoy se va a ser obligatorio a través de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Derivado de esto, el día de ayer presenté una iniciativa para modificar el artículo primero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde hacemos una descripción concreta de lo que es la discriminación por omisión. Muchas autoridades al momento de estar haciendo su función pública, ya sea a través de un cargo de elección popular o simple y sencillamente porque fueron contratados como funcionarios públicos, simple y sencillamente omiten cumplir la ley, omiten cumplir políticas públicas establecidas o mandatadas por los congresos de los estados, el Congreso Federal, el Poder Legislativo y no existe una sanción por esta discriminación por omisión. Cuando anduvimos nosotros recorriendo las calles de Nuevo León nos encontramos con personas que se quejaban porque pese a que existía una política pública determinada para poder obtener un beneficio por parte del Estado y había una partida presupuestal, simple y sencillamente esa política nunca se aterrizaba. Pongo un ejemplo también, hoy en Nuevo León tenemos tres meses que los ciudadanos que recibían una pensión de 800 pesos mensuales no están recibiendo esta pensión, teniendo la condición de discapacidad. Pese a que hay un presupuesto autorizado por el Congreso, hay una partida presupuestal y simple y sencillamente la autoridad está discriminando a esta parte de la población por una decisión tácita. También se da la discriminación cuando llega alguien a una ventanilla de un servicio que otorga un municipio, el Estado o la propia federación y simple y sencillamente le dicen que no sin que exista una responsabilidad. Hoy lo que estamos planteando es que se quede en la ley muy claramente en qué significa la discriminación por omisión, porque finalmente todo funcionario público cuando toma protesta levanta su mano derecha o izquierda, dependiendo su ideología, y dice que va a jurar guardar y hacer guardar la Constitución, no es un acto protocolario, no es un acto para la foto, para la familia, es un acto donde manifiesta que va a cumplir con la ley y hoy lo que estamos pidiendo aquí es que se sancione y quede delimitado lo que es la discriminación por omisión, para que así los funcionarios se responsabilicen de su actuar, cuando no cumplen con políticas públicas y leyes que están ahí. La ley no puede ser en nuestro país materia muerta o solamente una letra muerta. De eso trata la rueda de prensa el día de hoy, no sé si tengan alguna pregunta, muchas gracias. Hola senador, bueno pues sabemos que es de Nuevo León y ha abordado ciertamente este tema de la discriminación con respecto a los apoyos o al recurso que estaba destinado a los apoyos, específicamente al tema de las personas de discapacidad. En ese sentido, al igual que este tipo de apoyos que se brindaban en el Estado, que hoy no existen, pues da mucho que decir y da mucho que pensar con respecto a que ciertamente pareciera ser que el gobierno del Estado en ese sentido reparta todo el dinero. ¿Qué opinión le merece? El día de ayer se da a conocer que el mismo tesorero del gobierno del Estado tiene este acercamiento en la cámara local de esta entidad y por supuesto que hemos escuchado opiniones encontradas, pero pues la más fuerte es el exceso, más de 15 mil millones de pesos al presupuesto pues que quieren solicitar para aplicarlo en el 2025. ¿Qué opinión le merece, dada la situación que se está viviendo en estos momentos? En Nuevo León somos víctimas de una relación tóxica, al inicio del gobierno Samuel García y el PRIAN, hicieron el MAC PRIAN, se casaron en beneficio de ellos, no de los ciudadanos y luego se pelearon por dinero, por lo que se pelean lamentablemente algunos políticos del país. Derivado de eso tenemos dos años sin un presupuesto votado en el Congreso, ha operado la reconducción presupuestal que está plasmada en nuestra Constitución local, pero hoy el problema que tenemos es que hay un boquete financiero cercano, en mi opinión, a 20 mil millones de pesos en Nuevo León. El tesorero está pidiendo una línea de crédito que empiece en 12 mil y puede ejercerse hasta 18 mil millones, que es completamente inviable. Yo no soy diputado local, evidentemente soy senador, pero yo no votaría a favor de endeudar el Estado. En primero, porque no se ha terminado ninguna de las grandes obras que dicen que están haciendo, pero segundo porque sería una irresponsabilidad a lo que se ha estado haciendo en Nuevo León. Nuevo León es el Estado más endeudado del país, no hay claridad en dónde se está gastando la deuda y se vuelve financieramente inviable para el siguiente gobierno y el que sigue y el que sigue para tres o cuatro gobiernos poder sacar adelante a Nuevo León con estos déficits financieros. Adicional a que hay señalamientos muy graves de corrupción entre el gobierno del Estado y algunos alcaldes del PRIAN y me parece que darles dinero es darles dinero para que se lo gasten en ellos. ¿A eso se debe que no acudió o no lo invitaron a su reciente informe este pasado fin de semana? Sí me invitaron al informe del gobernador. No asistí porque el informe se hace en el Congreso. Lo que hace él es una fiesta personal muy válida para él, pero yo por eso decidí no asistir. Me parece que el informe es ante el Congreso local. Tampoco hubiera podido asistir porque estábamos en sesiones, pero lo otro me parece más bien un acto mediático para querer vender una realidad que no está existiendo en el Estado. Nuevo León tiene nueve años con los mismos problemas. Deuda, inseguridad, contaminación, movilidad. Las personas en Nuevo León se tardan hasta tres horas para trasladarse en el día de un lugar a otro. Finalmente, senador, preguntarle. Ante, evidentemente, la situación de seguridad o inseguridad que se tiene en Nuevo León, recientemente y el pasado martes, el mismo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunciaba estos avances que se tienen en estos primeros 28 días, 29 días, de la actual administración de la doctora Claudia H. y Maupardo. En ese sentido, ¿qué opinión le merecen las medidas o las acciones que ha implementado el gobierno federal en el tema de seguridad? Y preguntarle, en ese sentido, usted que está evidentemente inmiscuido en su Estado, ¿qué necesitarían implementar o qué sugeriría implementar para que los índices de seguridad continúen bajando? La seguridad es un tema que se arregla con tres cosas, coordinación, coordinación y coordinación. Los tres niveles de gobierno tienen que participar. Yo celebro esta labor de coordinación que se está dando en Nuevo León. Hubo dos detenciones de líderes de cárteles que estaban incendiando el Estado y hubo una coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas estatales e incluso alguna aportación para temas de vigilancia de las fuerzas municipales. Eso se agradece. Me parece que vamos en la ruta correcta. Es un gobierno que va iniciando, pero que evidentemente está atendiendo las causas con coordinación e inteligencia. Y eso es algo muy valioso, porque no todos los días puedes salir a confrontar y enfrentar. Tienes que aplicar la inteligencia operativa para minimizar los daños en la población civil. Gracias a todos, senador. Gracias. Senador, le pregunta ahora Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Senador, buenos días. Solo un par de precisiones. ¿Qué ordenamientos estarían modificando? Alineamientos y artículos, por favor. Claro, es el artículo primero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su apartado número tercero. Y hacemos una descripción completa. Con gusto te comparto ahorita la tarjeta de cómo quedaría el artículo. Es un poco extenso, pero para que quede claro en qué consiste la discriminación por omisión. Correcto. Gracias, senador. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Gracias. Bonito día. Gracias.